El gobierno colombiano lanza de manera oficial el documental Rostros de Paz, un proyecto que se desarrolló bajo la producción de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y dirigido por la documentalista Margarita Martínez. El audiovisual es una mirada institucional que narra los acontecimientos del proceso de paz desde la etapa secreta en las montañas de Colombia en el 2011, hasta la entrega de armas de las FARC más de cinco años después. El documental será transmitido por el estatal Canal Señal Colombia, presentando a la audiencia todos los pormenores de la negociación, con testimonios del gobierno y de las FARC. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.